Esa sí que es una entrada. Yo solo era una checa rara de jersey que no encajaba. Pero la chica es inhumana. Fue nuestra culpa y necesita tu ayuda. La gente cree en los Avengers. No podemos cruzar los brazos. No basta con ser buenos. Hay que probarlo. ¡Suscríbete al canal!